Un incidente en el tránsito en la ciudad de Pedro Juan Caballero derivó en un intento de homicidio. Se dio un roce entre el conductor de este vehículo que están observando y un motociclista. Se da primero un enfrentamiento verbal y ya posteriormente pasan a mayores. Marciano Candia nos cuenta los detalles de este tema. Adelante Marciano. Sí señor, así mismo es. Y todo empezó en una rotonda que se encuentra justamente a metros donde se quedó el camión. Sobre la calle José Verges y Teniente Herrero aquí de la capital de la Mambay en donde el ocupante, el chofer, en este caso un camión, un mecánico que venía a bordo del vehículo. Se dio la vuelta en la rotonda, tocó la bocina al motociclista. Este se molestó por eso. Empezó una discusión frente al taller mecánico y sin mediar palabras el motociclista extrajo una pistola de calibre 9 milímetros que tenía por la cintura efectuando varios disparos en contra de la humanidad de Carlos Antonio Cavaleiro Soares, brasileño mayor de edad, conocido, electricista de vehículos aquí del barrio Bernardino Cavallero. El mismo recibió dos impactos de proyectil al ser atacado a tiros. También este ingresó en el interior de su taller mecánico, trajo también un arma de fuego y efectuó varios disparos en contra de la humanidad de su agresor. El motociclista desconocido abandonó la motocicleta al ser también atacado a tiros y se dio a la fuga. Pero así como están las cosas, todo empezó de un bocinazo. Marciano, a ver si reiteras, ¿el primero en tomar un arma y efectuar disparos era el conductor del biciclo? El conductor del biciclo tenía por la cintura una pistola de calibre 9 milímetros. Ya, ataca al conductor del vehículo, este desciende del camión y va y también toma un arma para defenderse. Toma también un arma de fuego que tenía en el interior de su taller para defenderse, efectuando varios disparos en contra de su agresor. El motociclista tuvo que abandonar el vehículo, huyó a pie hacia territorio brasileño, a escasos tres cuadras de la línea internacional ocurrió todo esto. Y a dos cuadras de la comisaría primera, ante la reacción de los policías, al mismo ya se escapó hacia territorio brasileño y se perdió prácticamente. El único detalle que se tiene es que estaba de short y con una camiseta de la selección paraguaya de fútbol. Y fíjate, a las 11 de la mañana, un motociclista con una pistola de calibre 9 milímetros por la cintura. Sí, terrible, Marciano. ¿Y qué tal el estado de salud del conductor del camión? En este momento estamos aquí frente a la sección de urgencia del Hospital Regional, que decidió los impactos de proyectil en el pecho. Uno hacia el lado izquierdo y otro un poquito más hacia abajo. Será intervenido quirúrgicamente, pero aparentemente responde a los estímulos, es decir, habla con los médicos, aparentemente no corre riesgo de vida a priori de lo que están dando como diagnóstico el Departamento de Urgencia del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. Sí, terrible el episodio. Todo empezó, como decías, por un bocinazo y casi termina en un hecho de homicidio. Así mismo, termina en un enfrentamiento mutuo prácticamente con armas de fuego. Perfecto, Marciano. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.